Teníamos ciertos temores por toda la incertidumbre de este año y después ha grabado incluso por el retroceso de la comarca a la fase 2 pero hasta el momento ha ido todo muy bien, todos los alumnos se han presentado y no hemos tenido ninguna incidencia, todo ha sido muy muy normal. Siempre había como dos modelos de examen con una posibilidad A y una B pero este año se han flexibilizado incluso cada prueba, pues tiene varias preguntas, a lo mejor 15, 20 dependiendo y tiene muchas optativas, con lo cual el alumno puede dentro de cada pregunta elegir optativas y tiene mucha más variedad, para él es más fácil. Las medidas de protocolo y de seguridad sanitaria sí que han sido muchos mayores. Genera una fila, van entrando, ellos van poniéndose gel en las manos, las lavan y ellos se sientan en una mesa y además incluso conservan la misma mesa durante todo el día. Por supuesto la mascarilla no se la pueden quitar y al salir también se lavan las manos. Los exámenes los depositan, no sacan tampoco los enunciados, con lo cual eso que han podido estar manipulando no lo transmiten a más, no los quedamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!